Para mañana convoco a todos los alcaldes y gobernadores a una reunión de coordinación para prevención y atención del coronavirus. Frente a la posibilidad que este virus llegue a nuestro país, es tiempo de trabajar juntos. Nuestra prioridad es atender y brindar tranquilidad a los bolivianos. Aprovecho para recordarles que la mejor manera de prevenir el virus es aplicando el lavado de manos, que es esencial para evitar el brote del coronavirus en Bolivia.